Ok, ahora sí. Saludos y buenos días a todos. Mi nombre es Yuvelkis Montalvo. Para los que no me conocen, tengo el placer de dirigir el consorcio HEDS. Gracias por aceptar nuestra invitación a otro webinar de este semestre. El webinar de hoy, como todos saben, el tema es el poder del manejo efectivo de conflictos. Y agradecemos su tiempo y apoyo a todas las iniciativas de HEDS. Recuerden que siempre estamos para servirles. Agradecemos también al doctor Joe Díaz por su valiosa colaboración a estas iniciativas que desde el principio han estado con nosotros, desde nuestro primer Student Leadership Showcase y luego ahora durante el COVID con todos estos webinars que hemos preparado. Recuerden que nuestras iniciativas tienen como objetivo brindar especial apoyo a las instituciones miembros y a sus estudiantes, por supuesto, como parte de la misión de HEDS de promover la integración de la tecnología en la educación y ampliar las oportunidades de los estudiantes hispanos en la educación superior. Hoy tenemos más de 300 participantes registrados, que se registraron para participar. Al momento han entrado ya 151. Estamos por la mitad. Esperemos que otro buen grupo pueda entrar, que no hayan tenido ningún percance técnico. Y estos participantes son de más de 25 instituciones de educación superior en Puerto Rico. También tenemos de colegios privados y algunas escuelas del Departamento de Educación. Voy a mencionar rapidito las instituciones, ¿verdad? Que siempre nos gusta hacerlo para el récord. Tenemos de la Alviso University, American University, Athena College, Atlantic University College, Cambridge College, Caribbean University. Tenemos también del Colegio Universitario de San Juan, un buen grupo, de Columbia Central University, de Dewey University, EDP University. Tenemos también de Macau Community College, ICPR Junior College, del Instituto Tecnológico de Puerto Rico, NUC University, de Ponce Health Science University. Tenemos también de la Universidad Universitario de Puerto Rico, de Unitec, de la Universidad Central del Caribe. Tenemos también de la Universidad Adventista de las Antillas. Tenemos también de la Universidad Ana Jiménez y todo su recinto, ¿verdad? En los diferentes pueblos de la isla. Y de la Universidad de Puerto Rico también. Muchos de su recinto, de la Universidad Interamericana también de varios recintos y de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Tenemos también, y queremos darle una especial bienvenida a los participantes de, tenemos de una institución en Estados Unidos, de Hostos Community College. Y también tenemos internacionales de una de nuestras instituciones miembros en Colombia, que es la Universidad Cooperativa de Colombia. Bienvenidos a todos. Y también de la Fundación Universitaria de Popayán también en Colombia. Así que, bienvenidos sean todos. Gracias por aceptar esta invitación y un saludo muy cargoso a todos. Confiamos que este webinar será de gran beneficio para todos. En este webinar, el doctor Joe Díaz, como vieron en el registro, ¿verdad? En la página que creamos para promover este webinar, va a explicar cómo podemos llegar a acuerdos y consensos y cómo llegar a tener una conversación productiva con aquellos que ven el mundo diferente a nosotros y cómo desviar la carga emocional que nos explicará durante el webinar a qué se refiere con eso, para que la gente se concentre en el mensaje. Antes de comenzar, les quiero compartir que en la presentación de bienvenida a los que llegaron antes de comenzar a grabar, mostramos varios anuncios y promociones de los próximos eventos. Queremos que nos ayuden, bien importante, a compartir con otros estudiantes estas invitaciones a estos eventos para que también puedan registrarse y participar y beneficiarse de estos eventos también. El próximo que tenemos es el webinar titulado Terminé migrado y ahora qué? Búsqueda de empleo, una alternativa viable. Este va a ser el viernes 5 de noviembre a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico, porque saben que el día que se celebra popularmente conocido, el día de Halloween, cambia la hora en Estados Unidos. Así que Puerto Rico se queda con la misma hora y pasamos a ser Atlantic Time, por eso es que ven las siglas de AST. Así que el webinar es a las 10 horas de Puerto Rico y los demás que están en Estados Unidos, en Colombia, verificar si cambia la hora, pues estén seguros que se están conectando a la hora correcta. La hora correcta va a ser por Zoom, es totalmente libre de costo y también le invitamos al Head Student Leadership Showcase English Edition, los que estuvieron con nosotros, en el que tuvimos en español, que tuvimos un panel muy interesante. Le damos las gracias y quisiéramos que también puedan participar de este. Este Student Leadership Showcase, el presentador o el orador principal va a ser Marcelo Rodríguez, el presidente de Inquimatic, que es el que maneja nuestro website. Y él es un experto en muchas áreas y va a hablar de How to Maximize Your Leadership for This New Technology Shift. Y también vamos a tener la presentación de los muy ya famosos Puerto Rico QNR2, que son los primeros estudiantes que lanzan el primer satélite de Puerto Rico, hecho por estudiantes puertorriqueños. Así que vamos a tener dos de ellos, porque el tiempo es limitado, que van a estar hablándonos sobre ese proyecto. Y también este evento libre de costo se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom y el evento tiene como propósito beneficiar a los estudiantes promoviendo también el acceso gratuito a los servicios en línea, de información sobre becas, internados, herramientas tecnológicas, proyectos innovadores, que GEDS ofrece dentro de nuestro Student Placita en el Virtual Plaza y también compartir las experiencias de estudiantes y profesionales exitosos como los que ven en la promoción. Y muchas sorpresas más porque al final siempre cerramos con una rifa. Así que solo tienen que registrarse para participar y no olviden estar presentes al final porque para participar de la rifa que tenemos al final del evento. También tenemos otro webinar pautado que se llama productividad con el tema de productividad y manejo del tiempo, cómo lo logro. Y este va a ser por el recurso que es la pronto doctora Angie Escalante. Este va a ser a las 10 de la mañana también, hora de Puerto Rico, así que los invitamos. Este va a ser el viernes 3 de diciembre. Así que los invitamos y estamos coordinando un último webinar, viernes 10 de diciembre. Va a ser en inglés, pero todavía estamos afinando los detalles, así que pronto tendrán la información. Recuerden seguirnos en las redes para que se enteren de todos estos eventos y puedan ayudarnos a promoverlos. Pueden seguirnos en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, Facebook y todo lo que hacemos se graba como este webinar que estamos grabando hoy. Y lo pueden ver desde la misma página donde se registraron. Ahí ponemos el enlace o desde nuestro canal de YouTube. Recuerden, por otro lado, que queremos enfatizar lo siguiente para solicitar su certificado. Antes tenían que enviar un email, ya no. Ahora lo hacemos mucho más fácil para ustedes. Si tienen un celular a la mano, pueden apuntar la cámara al barcode para que automáticamente les llegue el enlace y puedan entrar la información. Si no, pueden hacer clic, los que tengan acceso al chat, hacer clic en el chat para que les lleve a la forma y puedan solicitar su certificado. Recuerden que solo se enviarán los certificados a los que cumplan con estos requisitos y entren la información correcta, porque si no entran su email correcto, pues lamentablemente no le va a llegar el certificado. Así que, por favor, bien pendiente a poner su nombre completo. Si tiene inicial, poner un punto después de la inicial y utilizar mayúsculas y minúsculas para que se vea bonito el certificado y su email que esté correcto. Por último, les recordamos que al finalizar este webinar recibirán un email con el enlace para que puedan completar una breve encuesta de unas 15 preguntas para ayudarnos a evaluar este webinar. Las preguntas son selección múltiple, así que se hace en menos de cinco minutos. Es totalmente anónimo y lo que queremos es ayudarnos a evaluar estos webinars y también a identificar las necesidades e intereses de los estudiantes como ustedes, ¿verdad? Para poder seguir apoyándolos en sus metas académicas y recuerden que sus comentarios y su aportación son muy valiosos para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, nos preparamos para comenzar nuestro webinar, pero antes quiero hacerle un breve resumen del extenso trabajo y peritaje de nuestro invitado en el día de hoy. El Dr. Joe José Díaz, como le llamamos cariñosamente, Joe Díaz, es presidente de Big Performance Research Training and Consulting Groups y es también miembro activo del World Futures Society y chairman del proyecto Market Trends and Social Changes for 2020. Igualmente, el Dr. Díaz es el investigador principal del proyecto Buying Habits of the New Generation. En 1996, 99 y 2009 fue seleccionado como consultor del año por la International Association of Professional Consultants, siendo el único profesional de origen hispano que gana tal distinción y el único profesional a nivel mundial en haberlo ganado más en más de una ocasión por tres, en tres años, ¿verdad? En tres diferentes años, es también autor y estratega certificado y el Dr. Díaz, como muchos que nos siguen desde un tiempito atrás, saben que es un colaborador de HEADS de mucho tiempo y también en los pasados años se ha compartido con nosotros diferentes charlas enfocadas a desarrollar, ¿verdad? Liderazgo y también a todo lo que tiene que ver con, ¿verdad? Como uno de los temas que va a tratar hoy enfocados en pensuación y liderazgo. Así que sin más preángulos, podemos darle stop sharing a la presentación para que en lo que Joe se presenta a todos, pues voy subiendo tu presentación, Joe. Bueno, saludos a todos. La primera pregunta que hay que hacer en este momento es, ¿me escuchan bien? ¿Y es? Muy bien, muy bien. En el chat, recuerden. Gracias, de verdad, gracias por estar aquí compartiendo conmigo. Yo tengo una filosofía muy personal. Ustedes me están regalando algo que nunca van a recuperar, que es su tiempo. Así que como ustedes me están regalando algo extremadamente valioso, es mi responsabilidad tratar de darle lo mejor que tengo. Así que les voy a pedir un favor. A mí me gusta que independientemente de la cantidad de personas que estemos compartiendo, esto se transforme en un conversatorio. Yo no quiero que esto sea unilateral, yo hablando, sino en algún momento que ustedes entiendan que quieren interrumpir, que hay alguna duda, que quieren que abunde en uno de los temas que estoy tocando. Por favor, háganlo. Esto es de ustedes. Yo simplemente soy un facilitador. Bueno, para comenzar, esto que estoy compartiendo con ustedes es parte de una serie de pequeños conversatorios que hemos tenido con el grupo de Heads, y yo lo llamo Desarrolla tu proyecto de vida. Cada uno de ustedes tiene un proyecto de vida. Es un proyecto que está diseñado para que al final de tu vida tú puedas decir, disfruté el camino y logré lo que quería hacer. Y lo que hemos encontrado, y quiero establecer esto como preámbulo, es que, y esta ha sido mi opinión a base del research que he hecho, todas las generaciones que han venido después de la mía, y yo soy baby boomer, aunque parezca milenio, todas las generaciones son espectaculares. Y la generación actual, yo te diría que es una generación probablemente la más maravillosa que hemos tenido sobre este planeta. Lamentablemente, no le han tocado las mejores condiciones de vida. No le han tocado. Imagínate que yo tengo un equipo espectacular de balompié, un equipo espectacular de béisbol, un equipo espectacular de baloncesto, un equipo espectacular de voleibol. Tengo, tengo los mejores jugadores. He tenido la bendición de tener la mejor generación, los mejores jugadores. Pero de momento, cuando vamos a jugar a la cancha, la cancha está dañada. Está inundada de agua, está inundada de agua, tiene boquete. Las facilidades son las peores del mundo. Y esa es mi analogía de lo que esta generación maravillosa se está encontrando. Probablemente la generación más maravillosa se está encontrando las condiciones más difíciles de todos los tiempos. Ustedes son una generación que ha pasado por una pandemia que no se había visto en ciento y pico de años. Ustedes han pasado por dos debacles económicas. Ustedes han pasado por problemas en el concepto de empleabilidad. Y entonces, ¿qué estamos encontrando? Las generaciones de ustedes tienen que empezar a desarrollar. No tienen, deben. Nadie tiene que hacer nada. Deben empezar a desarrollar unas destrezas que se conocen como destrezas suaves. Destrezas suaves para poder navegar entre un mar infestado de tiburones. Una de las cosas más interesantes de esta generación, y volvemos. Lo que les voy a decir, se los voy a decir con mucho cariño, mucha honestidad, mucho respeto. No soy políticamente correcto. Así que tengan indulgencia conmigo. Yo voy a expresarles las cosas como las siento. Espero que nadie se sienta ofendido. Pero una de las cosas más interesantes de esta generación es que es una generación espectacular de libres pensadores. Tienen una capacidad de ver el mundo de una forma diferente, de ver el mundo de una forma espectacular. Lamentablemente, esa libertad de expresión no está alineada con la libertad de pensamiento. Es interesante. Tienes libertad de pensamiento. Estás en un mundo de avances tecnológicos acelerados. Ya se está desarrollando. Ya se está desarrollando inclusive el turismo espacial. Ustedes van a ver cosas maravillosas a nivel de la tecnología. Todo ha seguido evolucionando. La creatividad está en esteroide. Pero la expresión, la capacidad de expresarse, no está en el mismo nivel. Lo que esto quiere decir es que a lo largo de tu vida te vas a encontrar 7303.4 personas que van a tratar de imponer sus pensamientos sobre ti. Te vas a encontrar mucha gente que te va a cancelar si tú no piensas igual que ellos. Te vas a encontrar miles de personas que no van a querer colaborar contigo porque simplemente piensas diferente. Y lo que estamos viendo es una polarización dramática del pensamiento y sobre todo de nosotros los humanos que cargamos ese pensamiento. Así que como líder de tu vida tienes que aprender a navegar estas barreras que te van a estar limitando y que podrían incluso detenerte en tu camino de tu proyecto de vida. Así que en mi conversación con Ubexi, gran parte de estas ideas para traerlas y compartirlas con ustedes vienen de su cabeza súper creativa. Lo que decidimos es, tenemos una generación espectacular, tienen un proyecto de vida, muchos ya lo conocen, muchos los están descubriendo, pero sin darse cuenta, esta generación maravillosa se está encontrando unas piedras de tropiezo dramáticas. Y esas piedras de tropiezo es la incompatibilidad o el conflicto entre valores, entre el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el descubrir, el experimentar, el explorar y las restricciones en la capacidad de la expresión. Y acuérdate que cuando hay restricciones en la capacidad de expresión, tú no puedes expresar tu verdad. Tienes que maquillarla y eso implica que te va a dar probablemente mucho más trabajo poder compartir con aquellas personas que son importantes para ti lo que de verdaderamente piensas y entonces llegar a acuerdos va a tomar más tiempo porque hay que ir maquillando tu pensamiento. Así que decidimos, ya que todo esto genera conflicto, una de las destrezas que debemos desarrollar es cómo manejamos los conflictos para poder lograr unos acuerdos con la gente y encaminar mi proyecto de vida, encaminar los proyectos colectivos y permitirme a la gente ser. Al final del día, tu proyecto de vida es todo aquello que te permita alcanzar tu libertad, todo aquello que te permita hacer lo que te gusta y lo que te apasiona y todo aquello que te permita monetizar para vivir independientemente, económicamente y hacer las cosas que te gusten. Tu proyecto de vida está diseñado para que puedas vivir, no solamente existir y en esta etapa temprana, esa debe ser tu meta, esa debe ser tu meta y no es llegar, no es llegar, yo no quiero hacer el bachillerato, no pienses de esa manera, piensa, quiero lograr el bachillerato, pero quiero disfrutarme el camino al bachillerato. No quiero tener pareja, quiero disfrutarme el compartir con una pareja, esa es la clave del proyecto de vida, porque cada día en el proyecto de vida es importante. Así que vamos a la primera gráfica. Para aclararlo, el proyecto de vida es el proceso o el camino que necesitamos darle para lograr construir ese concepto de vida ideal que todos tenemos. ¿Cuál es tu vida ideal? Estudia. ¿Cuál es mi vida ideal? Es mía. Pero cada uno tenemos el derecho de construirla y eso implicará tomar decisiones y tomar decisiones acertadas o tomar decisiones inacertadas, porque el éxito es el resultado de las buenas decisiones, éxito es el resultado de las buenas decisiones, las buenas decisiones son el resultado de la experiencia y la experiencia es el resultado de haber metido la pata. Así que para tomar buenas decisiones tienes que haber metido la pata. Así que yo te recomiendo y te invito a que metas la pata, la metas pronto y la metas rápido para que puedas hacer un análisis, una introspección, una evaluación de tus metidas de pata y poder tomar las decisiones correctas para tu proyecto de vida. Acuérdate, lo que tú eres hoy, lo que has logrado hasta hoy, es el resultado de las decisiones que tomaste en el pasado, de ayer para atrás. Lo que tú serás mañana, es el resultado de las decisiones que empieces a tomar hoy. Es el resultado de las decisiones que empieces a tomar hoy. Y tu pasado no define a dónde tú puedes llegar en el futuro. Quien define a dónde puedes llegar en el futuro, desde mi perspectiva, es tú y tu creador. Así que vamos a la próxima. Nadie tiene tu proyecto de vida, así que no permitan que te impongas uno. Hay veces que nosotros como padres, yo soy padre, tengo tres hijos espectaculares, espectaculares. Cada vez que los miro, yo digo la verdad que el mundo va a ser mejor. Porque ustedes, la generación actual es extremadamente superior a la mía. Muchas veces los padres querían ser bomberos y yo quiero que mi hijo sea bombero porque quiero vivir mi vida a través de mis hijos. Muchas veces yo como padre admiro a un cantante y quiero que mis hijos sean cantantes porque yo admiro al cantante. Mira, tu proyecto de vida es único. Solo tú lo conoces y si no lo conoces, tu tarea principal es descubrirlo. Tu tarea principal es descubrirlo. Yo siempre le dije a mis hijos, la única asignación que ellos tienen en la vida es ser felices. La única asignación que tienen en la vida es ser felices. Y para ser felices, tienen que encontrar su proyecto de vida. Vamos a la próxima. Así que, para desarrollar este proyecto de vida y que sea satisfactorio, tú tienes que tener conocimiento. Y esto es lo que se llama competencia. Para tú poder hacer algo, tienes que ser competente. Y para ser competente, tienes que tener competencia. Si competencia es uno, conocimiento. Si no sabes, no puede. Tienes que tener destreza, que es la capacidad de aplicar el conocimiento. Si sabes, pero no lo sabes aplicar, es como si no lo supiera. Tercero, actitud. Y la actitud, a nivel psicológico, es una predisposición para evaluar algo positivo o negativo. Si tu actitud es negativa, es como si tuvieras unos espejuelos negros, oscuros, y todo lo que ves, lo vas a ver negro y oscuro. Pero si tus espejuelos son amarillos, brillantes, todo lo que vas a ver, lo vas a ver doradito, brillante. La actitud, esa predisposición, determina cómo tú evaluas todo lo que te pasa. Hay gente que solamente ve problemas, hay gente que solamente ve oportunidades. Y lo último es la conducta. Aristóteles decía, el hombre es un ser de hábito, hombre y mujer. Por tanto, la excelencia es un hábito. Quiere decir que si tú desarrollas hábitos de excelencia, tú puedes llegar a ser excelente. Si tú desarrollas hábitos de mediocridad, te vas a quedar en la mediocridad. Si tú desarrollas hábitos que te deterioran, vas a deteriorar tu proyecto de vida. Así que, número uno, tienes que aprender, tienes que aprender a usar ese conocimiento, tienes que tener la buena actitud o la actitud que te permite encontrar oportunidades y tienes que desarrollar los hábitos para hacer que las cosas de manera consistente pasen. Bueno, vamos a la próxima. Así que ya establecimos el contexto de dónde sale el manejo de conflictos dentro de tu proyecto de vida y qué es el proyecto de vida y por qué tenemos esta serie. Porque de verdad, al final del día, yo lo que quiero es que esta generación tan maravillosa, la tuya, viva su potencial. Vamos a la otra. Anda, di que sí. Destreza es importante para la vida. Te hice un inventario. Número uno, comunicación interpersonal aceptiva. Lamentablemente. Lamentablemente. Y la tecnología no es mala. La tecnología es. Como tú la uses, es el contexto. La comunicación aceptiva es una tecnología y es importante y lamentablemente mientras nuestra comunicación se aleja de lo personal, poco a poco vamos perdiendo la práctica de la comunicación interpersonal que al final del día va a ser importante en nuestro desarrollo como persona, nuestro desarrollo de nuestro círculo de amistades, nuestro desarrollo de nuestro círculo de compañeros de trabajo. Nuestras relaciones interpersonales y familiares. Otra de las destrezas que hay que aprender es la negociación. Otra de las destrezas es el concepto de urbanidad, gentileza, buenos modales. ¿Por qué? Porque la gentileza y los buenos modales es la forma de dejarles saber a la gente que son importantes para ti. Introspección. Importante. Si algo se te queda de hoy, tenemos que pensar en lo que pensamos. La mayor parte de la gente no piensa en lo que piensa. La mayor parte de la gente no piensa en lo que piensa. Nosotros tenemos un diálogo interno rico, intenso. Nosotros tenemos 80 mil pensamientos por un periodo de ocho horas. Tenemos un narrador hablándonos constantemente y nunca evaluamos en qué pensamos. Si esos pensamientos nos edifican o si esos pensamientos nos atrasan. Y es importante el desarrollar esa introspección. Proceso decisional. Es interesante. Mi padre tuvo la visión de ponerme a practicar artes marciales desde que yo tenía ocho años. Actualmente tengo una escuelita pequeña de kendo, que es el grima japonesa. Y siempre me he mantenido vinculado a elementos de esa filosofía que admiro. Y tuve un gran maestro que me enseñó que no tomar una decisión es una decisión. No tomar una decisión es una decisión. No tomar acción es una acción. Por tanto, si el resultado de lo que eres hoy es el impacto de las decisiones que tomaste en el pasado o las que no tomaste y el impacto de lo que te va a pasar de aquí en adelante es el resultado de las decisiones que tomes o las que no tomes a partir de hoy, aprender a tomar decisiones va a ser bien importante. Solución de problemas. Es una destreza bien importante. Lamentablemente, muy pocos la desarrollan porque se quedan enfocados en el problema. Muchos nos quedamos enfocando y recreando el problema y no le buscamos soluciones. Para ti como generación joven en un mundo altamente de cambio. Tienes que ver el futuro hoy. Tienes que ver el futuro hoy. Y entonces el manejo de conflictos. Habemos siete billones de habitantes. En algún momento, probablemente en el 2040, ya nueve billones de habitantes. Cada uno es diferente. Tenemos mecanismos de comunicación como redes sociales, donde cada uno se puede expresar. Vamos a tener diferentes ideas, diferentes pensamientos y armonizar ideas divergentes va a ser una de las destrezas más importantes. Así que, antes de arrancar con el meollo, me gustaría si alguien tiene algún comentario que dispare, por favor. El foro está abierto para ustedes. Sí, pueden activar el micrófono en forma ordenada, levantar la mano para ver quién quiere ir primero o escribir en el chat como se sientan más cómodos. Joe, tú ves el chat. Aquí veo que Yaritza puso metas a largo y a corto plazo. Me imagino que eso fue, ¿verdad? Refiriéndose a lo que hablaste ahorita. Excelente. ¿Alguien tiene algún comentario? Me gustaría escuchar un cuerpo caliente. Quiero comentario. Gente, esto es un conversatorio. Tiren. Anímense. Sí, sí. Pregúntalo lo que te dé la gana. Todas las veces que te dé la gana. Si tenemos la información, te la damos. Si no, la buscamos. Si no, la inventamos. Pero esto es para ti. Vamos tres comentarios. Quiero tres personas. En las primeras dos. Adelante. Hola, buenos días. Adelante. Sí, es que para, ¿verdad? Ser una... Primero, dinos tu nombre y de qué institución para saber, ¿verdad? Ah, Yaritza Villanueva. Buenos días. De Nuevo Universidad. Ok. La comunicación interpersonal para mí es cuestión de respetar las opiniones de los demás para entonces uno poder, ¿verdad? Llevar una, como una armonía, ¿verdad? Un camino para poder dirigir a la otra persona. Te puedo dar una mala noticia. La primera mala noticia es que tú tienes razón. Y la segunda mala noticia es que el concepto de respeto es una ley muy personal, una regla mía. Hay reglas de respeto universales. Se supone que sean universales. Pero hay reglas de respeto que son individuales. Si yo te digo, tócame el brazo izquierdo y tú me lo tocas, no hay problema. Pero si me tocas el derecho, me faltaste el respeto. Generalmente, la falta de respeto es una violación a una regla personal tuya. Y la mayor parte de la gente se da cuenta que violó esa regla personal cuando ya la violó. Y lo que asumimos como universal, de verdad, no es tan universal. Y te vas a dar cuenta que dentro de esta estructura, que se supone que sea una estructura autónoma, auto de yo y no de reglas, reglas individuales. Entonces, te vas a dar cuenta que hay mucha gente que va a tratar de imponer sus reglas sobre ti. Y lo que tú dices es correcto. Las relaciones interpersonales, respeto. Antes, cuando yo era chamaco, en el 1492 decían, hay unos temas que nunca se deben tocar, como la política y la religión. Pero con la diversificación de la capacidad de los medios y la difusión, no hay tema que no se toque. Pero lo que estamos viendo es que hay grupos de depresión. Hay gente que va a querer imponer un pensamiento sobre ti. Y no es bueno ni malo que creas. Lo importante es que lo que tú creas surja de ti. Sea autoimpuesto. ¿Algún otro comentario? Excelente comentario, compañera. De Nuc. No, en lo que alguien se anima. Katy, ya puso en el chat. Que me encanta. Ah, ok. ¿Qué tan complicado puede llegar a ser el proceso decisional con la actual presión social en la que vivimos día a día? No sé si es una pregunta, pero es un comentario interesante. No, es una pregunta, es un comentario, es una máxima universal. Déjame decirte que ese comentario está espectacular. Hay una cosa que en psicología se llama derivación negativa. Y derivación negativa son mensajes que te van... Imagínate que tú eres un árbol espectacular, con un potencial de ser una casa, o ser un mueble, o simplemente ser un árbol, o ser un violín. O sea, tú como árbol tienes la capacidad de ser lo que tú quieras. Pero entonces, la derivación negativa son muchos mensajes de diferentes sectores que te van sembrando. Si tú no tienes un BMW, tú no eres exitoso. Si tú no te ganas 150 mil dólares, no eres exitoso. Si no tienes una casa en Palmas del Mar, no eres exitosa. Y poco a poco, y estoy caricaturizando, poco a poco, esa derivación negativa, esos mensajes que no necesariamente salen de ti. De tu caminar por este mundo, a veces van definiendo lo que para ti es importante. Y cuando lo que para ti es importante no es lo que para ti es importante, es lo que para otros es importante, es bien difícil encontrar tu camino en tu proyecto de vida. Excelente comentario, compañera, excelente. Alguien alzó la mano, no tiene nombre, dice iPhone. Si quieres abrir tu micrófono e identificar tu nombre, exacto, y de dónde, qué institución, por favor. Hola, buenos días. No sé si me pueden escuchar. Sí, súper. Sí, te vemos. Te vemos también. Buenos días, gracias por la oportunidad. Especialmente gracias a la profesora Karen, que fue la que la posteó y yo lo vi. Thank you, profesor. Quería decir que parte del problema... ¿Puedes decirnos tu nombre, por favor, y si estás en alguna institución o tu rol, por favor? No te preocupes. Adelante. Seguro. Bueno, yo soy estudiante de maestría como parte de la Interamericana. Trabajo en Recursos Humanos por los últimos 10 años. Mi bachillerato es en Psicología. Y soy headhunter. I'm a recruiter for a living. Yo soy reclutadora, ¿no? Qué bueno. Fuerte en los momentos, ¿sabes? Ah, ¿disculpe? Fuerte en los momentos. Sí, 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 seguro. Todo el que trabaja como reclutadora en este momento, una, es a rockstar, ¿no? Porque todo el mundo necesita reclutadoras ahora. Y segundo, it's drowning. That is true. Eso es cierto. ¿Qué le puedo decir? Yo pienso que algo que me gustaría que tocáramos como parte de la conversación es, yo creo que hay una... Yo no quiero decir histeria colectiva, pero yo pienso que sí, colectivamente como nación y como generación. Todo el mundo está bien cargado emocionalmente, ¿no? Todo el mundo está pasando por algo. Yo enseño una clase de orientación y una de las cosas que tú puedes ver, consistentemente, unas 60 personas semanalmente, es que todo el mundo está pasando por algo, ¿no? So, como personas que tenemos que facilitar la comunicación y tenemos que ser mindful, tenemos que estar pendientes de las emociones de otras personas. También pienso que como generación estamos buscando como un outlet, como una excusa, por dónde salga la emoción negativa. Entonces, un ejemplo de eso puede ser cuando alguien pone algo, a lo mejor puede ser un comentario insignificante en Facebook, y tú ves que a 60 personas le caen arriba por una tontería. Y entonces a mí me llama mucho la atención eso. Yo pienso que como generación no estamos, no estamos, ¿cómo se dice? Manejando nuestras emociones correctamente. Entonces estamos usando cosas muy mínimas como excusa para sacar la violencia. Y eso es algo que me preocupa como parte de esta generación, porque si el ser humano no aprende cómo manejar eso, ¿a dónde vamos a llegar? Mira, lo que acá, wow, me encanta, me encanta, me encantan los tres comentarios. Lo que te voy a decir puede sonar un poco, un poco ortodoxo. Yo no me puedo bañar en Facebook. Yo no puedo comer en Facebook. Yo no le puedo dar un abrazo a un pan en Facebook, ni en Twitter. Por tal razón no son lugares. Y en la medida que tú confundas un canal de comunicación, que es lo que es una red, con un sitio, y que ese sitio sea parte integral de tu estilo de vida, entonces tú le estás cediendo tu poder individual a ese sitio que no es un sitio. Importante, importante. Todo el mundo tiene que descargar sus emociones. Yo soy, probablemente tu visión de la psicología es diferente a la mía. Mis estudios fueron hace 1500 lunas. Yo soy de los originales que piensan que hay ocho emociones. Hay unas que son positivas, hay unas que son, son, pero no necesariamente dan resultados positivos. Y que el ser humano, a medida, porque tenemos una máquina perfecta que se llama cerebro, que tiene tres libras de potencia, estas tres libras son de perfección, trabaja en binario. Cuando estamos racionales, no estamos emocionales. Cuando estamos emocionales, la razón no impera. Yo no sé si a ti te ha pasado que algún día estás hablando con alguien, tienes una discusión, y cuando te vas de la discusión, después dices, fíjate, cuando me dijo esto, debía haberle dicho esto, y haberle dicho esto, y haberle dicho esto, y cuando me dijo esto, debía haberle sacado el dedo. ¿Por qué? Porque cuando la emoción está exacerbada, la razón está limitada. No es así que descargas la emoción, que la razón vuelve a lograr el control. Y lo que estamos viendo es que el exceso de información y de imposición de criterios está haciendo que nos carguemos emocionalmente y como una olla de presión, como una olla de presión, todas las emociones se tienen que descargar. Acuérdate, el cerebro, por la neuroplasticidad, establece caminos directos. Dios, si yo me molesto hoy, ese insulto emocional que se da en la amígdala, me va a dejar un... Cuando yo me molesto, me da caro a ella. Nadie tiene un coraje. 24 horas. Bueno, algunas personas parece que sí. Pero si a mí me da un coraje, me da el insulto emocional y después estoy... Pero me quedo con un estado mental. Y ese estado mental me crea un clima mental. Estoy como apestado porque paso un coraje y no me siento bien y todo y todo el día mal. El problema es que cuando tú accesas la emoción negativa, muchas veces, mucho tiempo, ya se crea una avenida entre la acción y la reacción. Me sacaste la lengua, exploté. Me miraste, exploté. Y se crea lo que se llama un temperamento. Hay gente que tiene un temperamento chulito porque no importa lo que pase, accesan la emoción de la alegría. El playfulness. Por ejemplo, hay gente que desarrolla un temperamento uraño porque han adiestrado, entrenado en la pista a su cerebro a accesar la ira como emoción primaria. Así que parte de lo que queremos establecer, y qué bueno que lo traes, en este elemento de manejo de conflictos, es número uno. El ser humano natural es estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta. Me gritaste, ah, ah, y yo te grité para atrás. Estímulo-respuesta. La nueva generación tiene que entender que son cuatro pasos. Estímulo. Ah. Pausa. Pausa. Análisis. Respuesta. Estímulo. Pausa. Análisis. Y respuesta. Respuesta. Estímulo-respuesta genera conflictos emocionales que no se pueden resolver porque cuando la emoción está exacerbada, la reacción no impera. Grito contra grito. Puño contra puño. No hay solución. Estímulo. Pausa. Análisis. Respuesta. ¿Por qué? Porque la comunicación interpersonal, la comunicación es como un sándwich. Está el mensaje y está la carga emocional. Hay veces que la carga emocional es tan estridente que la gente no escucha el mensaje. Hay veces que la carga emocional en ese sándwich es tan estridente que la gente no escucha el mensaje. Así que es importante que esta maravillosa, maravillosa, espectacular generación que se va a encontrar con siete millones y medio de piedras de tropiezo. Entienda que si aprende a estímulo, pausa, análisis y respuesta, va a empezar a controlar las situaciones que aparentan no tener control en su vida. Vamos a la próxima. Tenemos por aquí a Meredith. Joe. Ajá, sí, sí. Meredith A. Ortiz. Sí, este, bueno, ¿me escuchan? Sí, hola. Este, hola, este, mi nombre es Raíl de Jamanda, es que está en mi cuenta de mi hermanita. Ajá. Soy de la Interamericana de Bayamón. Quería te comentar algo sobre lo de la cancelación que usted estaba diciendo, porque yo soy bloguera y manejo muchas redes sociales y en estos últimos años que hemos estado todos encerrados por la pandemia. Me he fijado que la falta de tolerancia que está habiendo en las redes sociales hacia el pensamiento diferente. Mucha gente está tratando a las personas que piensan diferente y lo que hacen es que le comentan como si conocían la vida de la otra persona, le tiran comentarios de odio, intentan de cancelar a esa persona solamente porque es diferente a lo que ellos piensan y todo lo que está diferente a sus valores y lo que creen, ellos quieren como que cancelarlo, que nadie lo vea, censurarlo. Y se está volviendo como que un poco difícil en las redes sociales dar tu opinión sin molestar a alguien o sin ver que alguien te esté atacando. Y muchas veces los comentarios que hacen vienen más allá de, en vez de una opinión crítica, lo que hacen son como debates basados en sus pasiones, en sus respuestas. Mira, me encanta lo que acabas de hacer. Mira, el concepto de blog, el concepto de blog, y esto lo estaba yo hablando con mi hija anoche, tuvimos una conversación bien interesante. El concepto de blog es lo que se llama la democratización de la información. Y es importante que entendamos que la opinión pública en el pasado, la opinión pública la creaba la reacción de los medios. La opinión pública la creaba la reacción de los medios. Quiere decir, si el medio decía aquel es un bandido, ya la opinión pública decía que aquel es un bandido. ¿Ok? Pero los medios estaban controlados por unas empresas. Y muchas de estas tenían una agenda y de momento salió, salieron los blogs, lo que hizo democratizar la información. Entiéndase que lo que antes no tenía cabida en un periódico o en un canal de televisión o en un programa de radio, pues ya esta persona libre pensadora, como tú lo eres, libre pensadora, podía exponer sus ideas al mundo sin el filtro de un medio. ¿Por qué? Porque uno de los ideales universales es la libertad. Uno de los ideales es la libertad. Sin la libertad ni siquiera el amor puede existir. Porque el amor obligado no existe. Mira lo interesante, la libertad, la libertad de expresión, la libertad de ideas, la libertad es importante. Por entonces nos hemos enfrentado a nivel de sociedad con tres estructuras, tres estructuras de gobierno. Y como les mencioné ahorita, está la estructura que se llama teónoma, teo de Dios y gnomo de leyes, que parte de la premisa de que hay una criatura universal, un ser universal que te da unas leyes que son universales y que tú las llevas en tu corazón y tú las respetas y actúas como ella. Igualdad, la lucha por la felicidad, the pursuit of happiness, son parte de esa visión de que el bien sobrepasa el mal y tú debes seguir las reglas que tu corazón te dicta que son éticas y morales. Pero hay una estructura una estructura que se llama heterónoma, éter de afuera y gnomo de leyes. Entiéndase que hay estructuras de gobierno como gobiernos totalitarios que te dicen qué comer, qué no comer, qué vestir, si puedes guiar, si te tienes que tapar la cara completamente. No estoy criticando, pero estoy diciendo que son estructuras de gobernanza social que determinan lo que tú puedes y lo que no puedes hacer. Pero está la tercera, la que hablamos ahorita, que es la autónoma, auto de yo y gnomo de reglas, que yo me pongo mis reglas. Y generalmente la visión autónoma es una visión pluralista. Tú piensas lo que yo pienso, yo pienso lo que tú piensas, yo te acepto, tú me aceptas, te respeto. No estamos de acuerdo, pero en esta visión autónoma hay la libertad. Lo que sucede es que estamos viendo que cuando tu visión de mundo y la mía no empacan, yo cojo la visión autónoma y la tiro para el sirete y te impongo la heterónoma. Lo que vale es mi opinión, no la tuya. Tú estás mal. Así que yo le pido a los blogueros que hagan un disclaimer de entrada. Esto es un sitio de libertad de expresión, de ideas y no de pasiones. Esto es un sitio de compartir ideas, no de imponer ideas. Si puedes cumplir con las reglas, bienvenido. Si no, este no es tu sitio. Tú no puedes permitir que en un sitio tuyo de libertad de exposición de ideas, los haters, trollers, te lo dañen porque al final del día se están haciendo daño y están cancelando el potencial, el potencial de la mejor generación de todos los tiempos por siempre, jamás. Pero es importante, todos los grupos pasan por cuatro etapas. La primera, la formativa. Nos juntamos, nos formamos. Inmediatamente caemos en la etapa de tormenta. Todo el mundo andando por su lado. Aquel quiere ser el líder, ella quiere ser el líder, otro quiere ser el líder y entramos en tormenta. No es hasta que pasamos por la tercera etapa que es la normativa donde establecemos las reglas de juego es que podemos entrar a la etapa de ejecución o performance. Hay equipos que nunca, 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 nunca salen de la etapa de tormenta porque nunca llegaron a la etapa normativa de establecer las reglas de juego. Yo le digo, uno de los elementos principales para manejar conflicto es prevenir el conflicto y para prevenir el conflicto en tu grupo tienes que establecer las normas de juego. Si es un blog, las normas del blog. Si es un club de bowling, las normas. Pero no solamente las normas de membresía, las normas de comportamiento de nosotros los gatos que vamos a jugar en tu equipo. formativa, monte mi blog, tormenta, todo el mundo se zumbó con tu iteni, hacer y decir lo que le diera la gana, con la pasión que quisiera. Si no pasas por la normativa, lo que te mencioné del disclaimer, no vas a llegar a la etapa de ejecución y te van a sabotear tu proyecto que lo empezaste probablemente con unas intenciones y unas ganas chulísimas. ¿Algún otro comentario? Gente buena. Yo sí que tenemos cinco minutos para las once, aunque siempre nos extendemos un poquito, pero como hay estudiantes que algunos tienen clase, pues queremos limitar un poco los comentarios para que puedas terminar la presentación. Recuerden que los que se tengan que salir a las once pueden ver la grabación al final porque vamos a terminar grabando hasta que terminemos. Así que adelante. Gente, mis excusas, pero es que para mí es importante lo que ustedes piensan y las preguntas de ustedes. Volvemos. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es la oposición. La oposición puede ser de ideas, puede ser de temperamento, puede ser de personalidades, puede ser de procesos, puede ser de objetivos, de dirección, para dónde vamos, puede ser de percepciones. La realidad no existe, lo que existe es la percepción. Tu percepción es tu realidad, mi percepción es mi realidad. Puede haber diferencias en creencias, puede haber diferencias en formas de ver el mundo y hay veces que las diferencias están en el control. Hay gente que busca control y requiere el sometimiento. Si no te sometes a mí, estás mal. Así que tenemos que ver número uno, número uno. Para manejar conflictos, número uno. estímulo, respuesta, no can do. Estímulo, pausa, análisis, respuesta. Dos, regla número dos. Normas, normativa, normativa. hay que establecer las reglas de juego al principio. Imagínate que yo le dijera a todo el mundo, mira, mañana vamos para el parque que todo el mundo vamos a jugar. vamos a hacer dos equipos y vamos a jugar. Pero no dije que vamos a jugar y uno lleva una bola de baloncesto, otro lleva una raqueta de tenis, otro lleva una bola de balompié y otro lleva un bate. Y eso es lo que pasa en las redes sociales. Volvemos. Estímulo, pausa, análisis, respuesta. Dos, normativas de entrada. tercero, bien importante, bien importante. Tu mensaje, entender que tienes que bajarle la carga emocional para que el mensaje se escuche. Si la carga emocional es demasiado estridente, el mensaje no llega. Ya van tres. Cuatro, identifica la razón del conflicto. Si es de ideas, si es de temperamento, si es de creencia, de lo que sea. Pero es importante identificar no todos los conflictos son iguales ni se resuelven de la misma manera. Y esto quiero que te lo grabes en Colorado. El que pregunta controla. El que pregunta controla. si alguna vez en tu vida alguien te pregunta, ven acá, tú aprendiste alguna tontería de esas que yo voy a hablar. Me encantaría que le repitieras el que pregunta controla. Tu arma más poderosa, tu arma más poderosa para manejar con el conflicto es no responder, es simplemente empezar a preguntar. y va a ser como una cebollita. Va a empezar a quitarle la piel hasta que encuentras el core, el meollo. Vamos a la próxima. Rapidito para estar en time. Número uno, todos nacemos originales, pero morimos como copias. No permitas que nadie, nadie desvíe tu proyecto de vida. Próxima. Esto ya lo definimos anteriormente. Vamos a la próxima. Todo el mundo, tú, yo, este o aquel, tenemos unas estrategias naturales para manejar conflictos. Por ejemplo, yo soy confrontativo. Esa es mi estrategia natural. Si yo veo que tú estás soso o sosa conmigo, yo voy a ir donde ti y te voy a confrontar. Te voy a decir, ven acá, te noto rara conmigo. Yo te hice algo. Cuéntame. Hice algo negativo. Te ofendí de alguna manera. Volvemos. Esto es una confrontación gentil. Confrontación no quiere decir que nos entramos a las galletas. Pero confrontar es no dejar que el conflicto permanezca. Es ir a resolver el conflicto. Pero hay gente que su estrategia natural de manejar conflictos es someterse. Esto es verde. Ok, es verde. Lo estás viendo chinita. Hay gente que su estrategia natural para manejar conflictos es la evasión. Y lamentablemente estamos encontrando por estudios empíricos que la nueva generación su estrategia principal de manejar conflictos es la evasión. No quiero bregar con eso. Lo triste es que cuando tú evades el conflicto el conflicto no se resuelve. Está allí. Sigue allí. Sigue allí. Y si es con tu pareja el conflicto sigue allí. Y la relación no va a mejorar porque sigue allí. Tú lo evadiste. Te eliminaste el calor de la cocina el fogonazo. Pero no se resolvió. Y hay veces que la mejor forma de romper un conflicto es confrontarlo y brincar esa abeja. Otra de las alternativas cuando las personas tienen los mismos carácteres es llegar a acuerdos en negociación. Llegar a consensos. Pero llegar a consensos implica que yo tengo que ceder y la otra persona tiene que ceder. Tú no te llevas todo el bizcocho. Yo no me llevo todo el bizcocho. Nos llevamos mitad y mitad. Es más, a lo mejor tú te llevas tres cuartas partes del bizcocho y yo me llevo una cuarta parte del bizcocho. Pero tú no te lo llevas todo y no me lo llevo todo. Es importante identificar naturalmente hacia dónde tú gravitas cuando te surgen conflictos. Y es interesante en las redes sociales gravita la gente cuya manera de manejar conflictos tiende a ser confrontativa agresiva. No confrontativa gentil. Confrontativa agresiva. Porque tú y yo podemos tener una confrontación gentil. Vamos a la próxima. Importante. No todos somos iguales. O sí, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Siempre tienes que identificar quién te apoya abiertamente. ¿Quién te apoya abiertamente? Si a mí me preguntan por Yuval Ki, yo voy a decir es una mujer espectacular, una profesional de almas tomadas. Eso es apoyarla abiertamente. Hay gente que te apoya. Ven acá. ¿Qué tú piensas de Yuval Ki? Es chévere. Sí, es chévere. Eso es que te apoyan. Hay gente que es neutral. Ven acá, ¿qué tú piensas de Yuval Ki? Me. Hay gente que no te apoya. Hay gente que no te apoya abiertamente. es importante, es importante que tú que estás iniciando tu proyecto de vida te reúnas, captures, secuestres, te apoderes de solo gente que te apoya o te apoya abiertamente. y apoyarte puede ser cuestionarte lo que estás haciendo. Pero cuestionarte con la buena voluntad, la buena intención de que progreses. No te juntes con piedras de tropiezo. No te juntes con gente que no aporta un pepino a tu desarrollo como ser humano. No los necesitas. Ellos te necesitan a ti. Y yo creo que eso es importante no solamente en el trabajo sino en tu vida en tus relaciones interpersonales también. Eso eso aplica para todo. Correcto. Correcto. acuérdate tú es interesante las universidades y me encanta la palabra universidad unidad dentro de la diversidad unidad dentro de la diversidad universidad unidad dentro de la diversidad quiere decir que en esta universidad podemos ser diversos pensar diferente vestirnos diferente y comportarnos diferentes pero hay una unidad donde se permite la diversidad la universidad ha ido evolucionando y transformándote y te está dando las destrezas técnicas para el mundo laboral pero hay veces que tienes que aprovechar las oportunidades que te dan instituciones como JETS para desarrollar las destrezas vivenciales que te van a ayudar a desarrollar tu proyecto de vida vamos a la próxima Joe hay un comentario interesante la persona menciona y si y si se me fue de aquí y si el que no aporta a tu desarrollo es un padre amalo amalo simplemente amalo pero sigue tu camino amalo pero sigue tu camino mira hay veces que la hay veces hay veces que la persona la persona ideal para ti es aquella que te reta que te que te saca lo mejor de ti y a veces a veces el oro se prueba por fuego el oro se prueba por fuego pero lamentablemente las figuras de autoridad las figuras de autoridad de los padres el pastor el sacerdote el maestro los profesores tu mejor amigo y volvemos tu mejor amigo no necesariamente es tu mejor amigo o tu mejor amiga no es necesariamente tu mejor amiga hay veces confundimos a la amiga o al amigo que más queremos con nuestro mejor amigo no es cierto nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga es aquella o aquel que está dispuesto a hacer lo que sea en beneficio en beneficio de nosotros y no necesariamente probablemente esa persona es la más que queremos a lo mejor queremos si tenemos un bonding una afinidad con otra persona y pensamos que esa es nuestra mejor amiga porque le queremos más no, no, no no confundas el mejor amigo y la mejor amiga con el más que tú quieres hay veces que esa persona agencia y influencia sobre nosotros permíteselo pero la decisión final es tuya en mi caso mis fracasos y mis triunfos son muy míos nadie nadie se puede apoderar de mis fracasos son míos yo me los gané yo me guayé las rodillas mis fracasos son míos míos nadie tiene la culpa y nadie tiene el mérito de decir que mis fracasos son culpa de ellos son míos y mis éxitos son compartidos mis éxitos son compartidos porque mucha gente me ayudó pero los fracasos son míos y gracias a eso aprendí y crecí otro de los elementos más importantes otro de los elementos stop contesté tu pregunta compañera contesto y volví a preguntar que si alejarse si tú piensas que alejarse es avoiding el problema o sea que está evadiendo el problema mira lo interesante que ah wow hay cuatro estilos gerenciales de paternidad cuatro estilos gerenciales de paternidad me encanta me encanta cuando se desvía esto de esta forma tan chura hay padres que son autoritarios aquí se hace lo que yo diga usted habla cuando las gallinas mientras estés bajo mi techo tú haces lo que yo diga mientras usted no se pague ni paguen aquí usted no tiene seis o eso es un estilo gerencial eso es un estilo gerencial de la paternidad o maternidad generalmente los hijos bajo ese vínculo terminan siendo obedientes mientras papi y mami está pero buscan escaparse para hacer su vida sin el ojo visor de los padres y a veces buscan la aceptación de personas externas porque no la encuentran en la casa y a veces esas personas externas no necesariamente tienen tus mejores intereses está el otro estilo gerencial de padre que es el autoritativo el autoritativo establece las reglas establece los beneficios y es claro mira tienes que hacer tus asignaciones bañarte y entonces puedes jugar playstation papi hiciste las asignaciones no te bañaste no no hay playstation pero papi bendito déjame jugar no papá no nosotros acordamos y viste sin carga emocional nosotros acordamos que tú ibas a estudiar a bañarte y después juegas a playstation tú no cumpliste ni la una ni la dos no hay playstation mañana mañana cuando venga y estudies y te bañes vas a playstation y estableces unas reglas normativas acuérdate tormenta normativa es el padre autoritativo está el padre como yo permisivo extremadamente permisivo tienes que estudiar tienes que bañarte y luego playstation estudiaste no papi estoy aquí en el playstation esto es el último juego pero acuérdate estudiar te bañaste no papi sigo aquí en el playstation aquí está bien acuérdate estudiar y bañarte este es el estilo y está el estilo gerencial de padre negligente cuya única presencia es solamente para ejercer testimonio de que domina y controla esa relación así que va a llegar el momento en tu proceso de desarrollo cuando llegues a un concepto que no es psicológico que le llamamos la madurez la madurez es cuando todos los seres humanos comprendemos que somos responsables de nosotros mismos y lo que nosotros hagamos y decidamos va a tener impacto en el resto de nuestra vida va a llegar en el momento de tu madurez donde tú digas este es mi momento de yo coger mi camino cuando la vida te llame no la hagas esperar cuando la vida te llame no la hagas esperar y ama a tus padres con lo bueno y lo malo que tienen pero cuando la vida te llame no la hagas esperar espero haber contestado tu pregunta otra de las formas de manejar conflictos es controlar tu estilo de comunicación volvemos la comunicación es una lucha es una lucha entre lograr mi objetivo entiéndase que mi mensaje llegue como yo quiero y proteger la relación lograr mi objetivo y proteger la relación lo que se busca es que una persona sea asertiva quiere decir que yo te diga tenga apertura apertura es la capacidad de compartir abiertamente las ideas los pensamientos las opiniones que tenga apertura pero también que tenga consideración que es el impacto de lo que yo digo sobre ti imagínate que mi pareja me dice papi como me queda este traje vamos a salir y me dice como me queda este traje y a mi no me gusta pero estoy comprometido emocionalmente con el bienestar de mi pareja pero ya me preguntó como me queda probablemente si soy asertivo voy a tener una combinación de apertura y consideración y le voy a decir fíjate honey me encantaría que te pusieras el rojo me gustaría verte con el rojo hoy quiero verte con el rojo te ves espectacular con el rojo ¿qué le estoy diciendo? que no me gusta el que tiene pero se lo estoy diciendo con extrema consideración para no afectar sus sentimientos una persona agresiva en su comunicación tiene mucha apertura va a decir lo que siente lo que piensa y lo que es pero poca consideración esos son los que te dicen yo soy franco yo las canto como yo las veo yo no tengo pelos en la lengua ese es el individuo ser que vemos mucho en redes sociales el agresivo en su comunicación lamentablemente la persona agresiva deja mucho resentimiento y el resentimiento es una mancha en un traje blanco no importa cuán bien la laves tú aunque nadie la note la vas a notar tú la vas a notar donde te viraron el vino la persona agresiva imagínate yo soy agresiva y mi pareja me dice yo ¿cómo me queda este traje papi? y le digo mi amor quítatelo te ves feísima te ves horrible ¿le dije la verdad? sí ¿se la dije con consideración? no oye pero dije la verdad el manejo de conflicto implica que debes no tienes a veces uso tienes pero nadie tiene que hacer nada debes aprender a comunicarte de manera asertiva decir siempre lo que piensas y lo que sientes pero tomando en consideración mucho mucho el impacto de lo que vas a decir sobre la otra persona vamos a la próxima next 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 volvemos importante la comunicación tus gestos van a impactar la mayor parte de la gente visual si tú no haces nada de lo que me digas después va a tener prioridad porque lo que vi fue un gesto de molestia vamos a la próxima se nos está acabando el tiempo pero cuando cuando alguna persona te ponga una objeción entiéndase es que yo no estoy de acuerdo con tu idea que tú estás equivocado es que eso está mal siempre 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 que te pongan una objeción o un planteamiento genérico y ningún planteamiento genérico se puede manejar ningún planteamiento genérico se puede manejar los planteamientos genéricos son como una pizza tú no te la puedes comer bueno hay gente que ha tratado tú la tienes que picar en cantos y hay una técnica que se llama el bisturí yo sé que no no vamos a tener tiempo de cubrirlas todas pero el bisturí que es la más importante es la utilización de una de las palabras más poderosas más poderosas más poderosas para el manejo de conflictos y las relaciones interpersonales y es la palabra que la palabra que rompe cualquier objeción imprecisa genérica y la hace precisa y permite armonizar si mi pareja me dice es que ya tú no me quieres me chave me chave es genérica es imprecisa pero si yo le digo honey que que de lo que yo hago te hace pensar que yo no te quiero que de lo que yo hago te hace pensar que no te quiero y ella me dice es que ya tú no me traes flores mañana tiene un camión de flores frente a la casa el es que ya tú no me quieres al utilizar la palabra que yo lo convertí en algo específico y lo específico se puede resolver vamos a la próxima rápido rápido es importante que entendamos que dentro de los equipos dentro de los equipos tienes que tener la capacidad de olfatear diferentes necesidades de los diferentes jugadores vas a tener una persona que es criticona y es quejosa todo lo critica todo lo queja todo lo critica y de todo se queja como tú manejas a la criticona o al criticón y al quejoso ponlo en el potro ven acá me hace sentido lo que estás mencionando comunicación asertiva comunicación agresiva tú siempre te estás quejando y protestando comunicación agresiva no resuelve nada comunicación asertiva fíjate me hace sentido lo que me estás diciendo vamos a hacer algo trae tú la solución para implantarla así que cambiaste el rol de criticón y quejoso a que tiene que traer una solución hay jugadores que son primadona y el jugador primadora lo que quiere es visibilidad aplausos y reconocimiento dáselo dáselo si no te puede aguantar y afectar tu proyecto vas a encontrarte el saboteador los saboteadores están contigo apoyándote hasta que ven que tu proyecto está funcionando cuando tu proyecto está funcionando hay una cosa que se llama envidia envidia es admiración mal canalizada envidia es admiración mal canalizada envidia es admiración mal canalizada cuando ven que tu proyecto está funcionando ahí entra la envidia no permita saboteadores en tu entorno está el protagonista el protagonista siempre va a decir que la idea fue de él permíteselo no no inviertas tu energía en batallas que no valen la pena te vas a encontrar el parásito si no hace daño no hay problema si hace daño elimínalo te vas a encontrar las personas inestables elimínala te vas a encontrar las personas indecisas elimínala te vas a encontrar personas polarizantes polarizante es una persona que quiere tener el control y si tu dices verde te va a decir amarillo y tu le dices ok vámonos con amarillo después te va a decir verde siempre se van a ir al polo opuesto esos son jugadores del otro equipo del equipo brown así que tu no puedes tener en el equipo tuyo que es azul alguien del equipo brown no lo tenga la persona chismosa la persona chismosa trata de tener control a la base de llevar y traer información quiere ser relevante por la información que carga el chisme destruye los equipos elimínalo te vas a encontrar también una persona que es la víctima y como te dije ahorita mis fracasos me los gané yo son muy míos cada guayada que yo tengo es mía son tatuajes de haberlo tratado como dice en Cataño badges of honor no necesitas víctimas si una persona no es capaz de valorar sus guayadas no lo quieres el sabelotodo tampoco lo quieres y el dictador tampoco lo quieres así que yo creo que con esto terminamos vamos a abrir si tú quieres jefa el micrófono para que la gente comente me gustaría que me hicieran alguna pregunta y que me dejaran saber que se llevan hoy que se llevan hoy como la pasaron estoy en tiempo o me pase como siempre bueno nos pasamos pero mientras haya gente nosotros no tenemos ningún problema siempre lo ponemos de una hora pero el que se pueda quedar pues obviamente y se graba para los que se tengan que ir puedan ver la grabación así que si quieren podemos tomar unos minutitos más para abrir los micrófonos si a alguien le interesa he visto comentarios de lo excelente que ha estado el tema Lourdes dice por lo que ha mencionado es importante encarar los problemas o conflictos buscando soluciones entre lo presentado la técnica de estímulo pausa, análisis y respuesta me parece un buen ejercicio sobre todo me parece excelente establecer normas esto ayuda a determinar las reglas del juego y lo que es aceptable me gustó la recomendación que ofreció a los que hacen contenido blog y ella es Lourdes Rivera decana auxiliar de asuntos académicos UIPR porque también invitamos a la facultad y a los decanos porque entendemos que esto es un tema que obviamente así que gracias Lourdes por aceptar la invitación y por estar aquí y por tu excelente resumen de todo gracias déjame explicarte a todos los miembros de la facultad mi cariño mi respeto porque son aquellos sacerdotes que están formando el futuro de mi país así que y es interesante es interesante en Japón todos tienen que hacer reverencia frente al emperador excepto los profesores y maestros porque el emperador dice que sin un profesor sin un maestro no pueden haber emperadores así que mi respeto y mi cariño a la facultad eso es así algún otro comentario he visto otros comentarios aquí de Catiria bueno María es Lisa Robles que piensa que todos queremos de cierto modo siempre dar lo mejor para no abochornar a nuestros padres etcétera pero estamos en otros tiempos y la educación que ellos tuvieron no es la misma en la que nosotros hemos tenido o la que hemos tenido que crecer llena de otros retos de muchos más complicados de otros retos mucho más complicados aunque tenemos muchas cosas que nos hacen la vida en cierto modo más fácil déjame déjame comentarle algo a ella mira para tú lograr cambios para lograr cambios en tu vida para lograr cambios en tu trabajo para lograr tú necesitas poder sin poder tú no puedes lograr cambios esa es la realidad sin poder tú no puedes lograr cambios pero hay tres poderes el poder de la jerarquía yo soy el padre así que yo tengo la autoridad que me confiere mi rol de padre tengo poder pero ese es el poder más débil el segundo poder es más fuerte que el primero y es el conocimiento si tú sabes de lo que tú estás hablando de lo que estás planteando si de verdad sabes a profundidad tú tienes poder y el tercer poder más poderoso que los otros anteriores es el que empezamos a discutir hoy el poder de la influencia la capacidad de afectar las ideas pensamientos decisiones soluciones de otras personas y como hija o como hijo si eres asertiva o asertivo tienes la capacidad y el poder de influir a aquellos que tienen la jerarquía cuyo título es madre o padre y terminando el comentario ella pregunta que qué podemos hacer para despegarnos de ese pensamiento de solo trabajar para enorgullecer a nuestros padres educarnos y enfocarnos en nuestro propósito individual ella misma se contesta pero tu comentario es interesante yo no yo no eliminaría ese pensamiento yo simplemente lo complementaría complementaría añádale qué voy a hacer para hacerme sentir orgullosa yo no es eliminar es añadir si yo puedo hacer orgulloso a mis padres de mí me puedo hacer orgulloso a mí de mí estoy en camino estoy en camino y es interesante generalmente cuando tú logras sentirte orgullosa de ti de lo que eres de lo que haces acuérdate ser hacer y tener la clave no es tener la clave es ser si tú logras nutrir tu ser todo lo que hagas va a estar bien y estoy si todo lo que haces está bien siempre vas a tener así que si tú logras sentirte orgullosa de tu camino van a estar orgullosos de ti así mismo los demás comentarios son que muchas gracias que excelente webinar que una comentó que es uno de los mejores que ha estado y recuerden que pueden seguir dándonos sus recomendaciones en la evaluación que van a recibir por email en los próximos ya en un ratito le va a llegar ese email a todos los que se registraron para que nos den sus ideas también y sus comentarios de que otros servicios que otros temas podemos desarrollar y nos pidieron en el chat que sería ideal tener un tema como este semanal obviamente semanal es muy difícil porque Joe es una persona muy ocupada pero si le prometemos una segunda parte y maybe una tercera así que vamos a ver si para este semestre podemos hacer una secuela de este tema si no para el semestre que viene cuenten con eso así que Joe luego coordinamos fuera de cámaras en alguna disposición de mi parte jefa gracias por permitirme la oportunidad de compartir con ustedes a todos ustedes gracias de verdad me honran gracias por el privilegio de regalarme su tiempo y por permitirme compartir con ustedes tengo mucha fe mucha fe y muchas expectativas chulas de ustedes como generación así que mil gracias y bendiciones cuídense feliz fin de semana a todos y los esperamos en los próximos eventos que tenemos que tengan excelente día gracias Joe cuídense gracias Stephanie gracias Karen por el apoyo bye bye a todos cuídense gracias 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 Gracias.